Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Pues ya se encuentra aquí Valentina Chavarría Ella es bailarina profesional Y nos viene a hablar sobre la importancia de la danza árabe Pues porque hay que practicarla Pues aunque dice que hoy no nos va a mostrar pues Pero bueno, lo importante es que nos va a hablar un poquito sobre la danza Para que las personas que estén interesadas también se motiven en la practica Buenos días Bueno, buenos días, mucho gusto Es un gusto estar aquí compartiendo también de lo que es el arte Creo que es muy importante que muchas personas se atrevan a bailar Se atrevan a conocer lo que es la danza árabe Porque hay como temor creo que de las personas para aprender un nuevo ritmo Entonces, bueno, muchas gracias Bueno, en este caso, digamos, es nuevo esto en el país O ya, digamos, tiene años de haber, de practicarse como estamos en este caso Bueno, realmente yo diría que algo nuevo pero viejo Viejo en el sentido de que sí, lleva años estando aquí en Nicaragua Sin embargo, no se ha dado a lucir como se ha hecho con la danza contemporánea Por ejemplo, con todos los ritmos latinos Creo que es algo nuevo en el sentido de, como de los años 90 en adelante Entonces, para dar fruto, le realmente como que ha dado un proceso bastante como lento Pero realmente, gracias a las redes sociales, por ejemplo Se ha dado más el fruto de lo que es la danza árabe, la verdad Ahora, pero en este caso, digamos, hay algo diferente Se diferencia algo con las diferentes, digamos Ya sabemos que todas son las mismas danzas Pero hay algo diferente, me imagino Sí, sí, por ejemplo Vamos a poner los ritmos latinos Que es algo que todo el mundo conoce Y todo el mundo puede ir a bailar Pero la diferencia con la danza árabe es que también El vestuario de la bailarina hace destacar entre las otras danzas ¿Por qué? Porque normalmente la bailarina está más descubierta Con el cuerpo, los trajes llamativos, coloridos, brillosos Entonces, eso es lo que destaca como tal con las otras danzas En el caso de ustedes, digamos, han visto esa pasión de algunas jóvenes Que les gusta este tipo de danza Ustedes han visto en la compañía, pues, que vos formas parte ¿Has visto que llegan bastante jóvenes? Sí, realmente La verdad es que desde que yo empecé Esto, lo de la danza árabe He visto mucho fruto Ni siquiera de los jóvenes He visto más de la gente adulta Que de los jóvenes Hasta ahorita estoy viendo a las niñas más pequeñas Que les llama la atención bailar danza árabe Por ende también a los adolescentes Pero realmente he visto más de la gente adulta Que de los jóvenes Ahora, digamos, para las que los practican Cuántos, digamos, minutos, horas son las adecuadas Pero en este caso también Si la danza va En el caso de ustedes, va acompañado De la práctica La teoría Si las personas, pues, conocen un poco más Sobre el origen Realmente aquí no he visto tanto De que se vea el origen Más bien Se ha visto más el conocimiento De todos los ritmos que abarca la danza árabe Pero yo creo que es bueno Que todo el mundo conozca Cuando uno va a empezar a bailar algo De dónde viene Su historia Porque eso es lo bonito de la danza árabe La verdad Porque hay mucha historia de por medio Hay mucha ritmología Este Hay mucho conocimiento Que la verdad Muchas personas deberían de darse a conocer Y no tienen como No el interés Sino es que la curiosidad Solo se dan a la tarea De aprender un nuevo ritmo Que es sensual Que es bonito Y hasta ahí Ahora, vemos que esa es de mucho movimiento En el caso de la persona que, pues, digamos No tenga todavía ese talento Ahí lo aprende Cómo hace Se les enseñan técnicas Explicanos un poquito más sobre eso Sí, realmente La técnica está La gana, por supuesto que está Pero realmente es echarle ganas Tener disciplina Para poder aprender Los ritmos Los movimientos Que son Pueden ser un poquito complicados Al inicio Pero con el tiempo La práctica La verdad Es que todo es posible En el caso de las niñas Cuando les enseñan Es un poco más lento A diferencia de las personas adultas ¿Cómo es ese procedimiento? Mira, con las niñas Yo creo que es más fácil Poder enseñarle Lo que es la El movimiento ¿Por qué? Porque su cuerpo todavía está como muy tierno Muy amoldable Se puede como trabajar muchísimo Lo que es la técnica y la flexibilidad De espalda, de pierna, de cadera Sin embargo, con el adulto Como ya está acostumbrado a estar rígido Entonces Que aprendan los movimientos ondulados Por ejemplo Que son los más difíciles Que uno puede llegar a hacer Es un poquito complicado Pero no imposible Me imagino que Ese procedimiento Va paso a paso Con el caso de la persona adulta Sí Va paso a paso Hay algunas que tienen flexibilidad Ya De naturaleza Pero hay otras que Les cuesta un poquito el empujón Pero Como te acabo de decir Todo es posible Con disciplina Y con ganas Ahora ¿El inicio para las personas Que dan por primera vez ¿Cuánto tiempo Digamos Tardan O es la enseñanza Que llevan ellos? Pues Eso es dependiendo Porque Por decirte en mi caso Yo realmente Para bailar A como yo estoy bailando Me tomó Años Años Para personas que he visto Que inician A los 15 años Por ejemplo Y la verdad es que No pareciera que iniciaron Hace poquito Hay personas que inician A los 25 Y no pareciera Entonces Todo es dependiendo De lo que uno Tenga a su alcance Entonces O sea que llegas pues Y es al suave No llegas ya Haciendo todo eso No, no Es que uno no hace aprendido Uno tiene que aprender En el camino Interesante En esto pues Digamos Vemos que solo Mujeres llegan O también ¿Puedes ver un varón A practicar? No, realmente Realmente Si uno se pone A buscar Lo que es El folclor Oriental Uno mira Una gran variedad De hombres Que bailan Esta danza Y se mira Precioso 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 ¿Por qué? Porque también Se mira el juego Que hay entre los bailarines Y además Algo nuevo Porque uno Tiene la idea De que Ah, solo las mujeres Bailan este tipo De danza Y no Cuando uno mira Un hombre Que realmente Uno asocia La danza árabe Con la mujer Como curviada Que hace los movimientos Fuertes Fluidos Lo mismo puede pasar Con el hombre Entonces Cuando uno mira A un hombre bailar Y hacer esos mismos movimientos Pero con más intensidad La verdad es que Se mira precioso Y realmente Me gustaría ver A más varones Que se interen A esta danza árabe Porque se mira Espectacular La verdad Ahora Aparte del beneficio De aprender ¿Qué otros beneficios Trae consigo la danza? Realmente trae muchos Por ejemplo Hace poco Me di cuenta Que hay muchas personas Que están empezando el gimnasio Y a la semana Ya están todas adoloridas De que me duele aquí De que me duele allá Pero con la danza árabe Siento que no Se trabaja Sí Pero no es tanto El esfuerzo muscular Que uno hace Cuando está en un gimnasio Porque Aunque no pareciera El músculo trabaja Pero como uno está concentrado En hacer el movimiento Uno se le olvida De que está trabajando El músculo Entonces Entre los beneficios Está eso De que uno trabaja Sin saber De que está trabajando Y además Uno está disfrutando Con la música Que eso es importante También Entre los beneficios Es que Uno no sabe Cuáles son los límites Que tiene el cuerpo Uno no sabe Que yo no puedo estar Totalmente rígida Me tengo que relajar Pero Por estar Con la espalda recta Ya me estoy Ya me está doliendo la espalda Entonces La danza árabe La danza árabe Te ayuda a eso Te ayuda A corregir tu postura A corregir Cuáles son tus límites Qué es lo que no puedes hacer Qué es lo que puedes hacer Como persona Ahora En este caso Supongamos Pues vamos Porque siempre hay Un millón De que Tal vez una persona adulta O Una adulta joven Pues quiere Aprender a bailar Y tal vez tiene algún problema Digamos Qué sé yo De fractura en la columna Siempre se adecua Para que Sí Sí que realmente Te voy a poner En mi caso Yo realmente Tuve un accidente Allá en el 2017 Y lo que me ayudó A fortalecerme A fortalecer Mi músculo Sí fue el gimnasio Sí fue la fisioterapia Pero lo que me dio Las ganas de seguir Fue la danza Y más la danza árabe Porque lo que te acabo de decir Uno con la danza árabe No se da cuenta De que está trabajando Hasta que uno mira Los resultados Entonces realmente Sí trae Trae consigo Muchos beneficios Y entre ellos Es fortalecer Los músculos Huesos Tendones Etcétera Ahora para alguien Que esté interesado En practicarla ¿Hay algún número Donde pueda abocarse Para ser parte Pues de la compañía? Sí, claro Se pueden Pueden escribir En la página De Sia.Javibi.nic Salimos en Facebook Y en Instagram También pueden acudir A mi persona Doy clases privadas También hago Montajes coreográficos Al 8252-4177 Bueno Muchísimas gracias Nosotras Y nos vamos Nuevamente A una pausa Como decía Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com.ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Nick Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni